hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosy hoy quiero traerles este vídeo es a petición a petición a ustedes no crean esa petición esa petición de una chica que me escribió que como se está usando mucho está lo que es lo que son estos estas cadenas en acrílico a veces no sabemos cómo vamos a separar esto se lavó esto se llama eslabón y no sabemos a veces no sabemos cómo separarlo o cómo conectarlo porque a veces se pueden romper por la fuerza que le hacemos y vamos vamos y yo quise y ella también quiso que le hiciéramos este pequeño vídeo para que ustedes también lo puedan ver bueno chicas bienvenidas sean las nuevas escritoras y los chicos también bienvenidas sean las nuevas escritoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo gracias a todos por estar y por el apoyo que nombre que nos brindan recuerden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeo nuevo recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben al canal porque así también youtube le notifica cuando hacemos vídeos nuevos bueno yo espero que este vídeo le pueda ayudar a la chica que me escribió y también le puede ayudar a muchas también cuando estén trabajando con esas cadenas en acrílico que se están usando mucho para las mascarilla y para también las los lentes por las gafas de sol bueno vamos a empezar los materiales que vamos a necesitar para esto van a ser pinzas vamos a ver precisamente las pinzas redondas y la plana porque van nos van a ayudar a conectar para eso también como ya les mostré anteriormente vamos a usar las cadenas las cadenas en acrílico y vamos a usar también una cadena vamos a usar esta cadena en aluminio las cadenas le quería comentar sobre la cadena de aluminio las cadenas de aluminio no se pelan la cadena de aluminio es un material muy resistente muy fuerte que dura puede durar hasta año y no pierde su color como sabemos que de aluminio porque el aluminio no pesa si son de metal ellas pesan y se van a dañar a los dos o tres días ya se daña se le va a su color o al mes bueno para empezar yo tengo yo aquí tengo ya varias cadenas ya ya desarmada bueno para esto miren estos es esto se llama eslabones y esta mide esta cadena en acrílico mide 13 milímetros bien esta cadena mide mide 10 milímetros mide esta cadena y esta que es de aluminio esta mide esta mide 10 perdón esta mide 10 y esta mide 13 esta mide 13 y esta mide 10 bien para empezar tenemos que tomar en cuenta que las capas para desconectar miren y conectar las los elabones de la cadena tenemos que tener en cuenta que ya tienen esas esas pequeñas fisuras que tienen ahí bien entonces lo que tenemos que hacer es buscar en el otro eslabón la pequeña fisura que también tiene que y hacemos esto lo giramos miren qué fácil sale bien y para conectar para conectar los elabones vamos a hacer lo mismo entramos de esta forma pueden ver lo voy a hacer de nuevo para desconectar buscamos la fisura que tienen la con la ponemos junto con la otra y miren es muy fácil de hacer y para conectar vamos a hacer lo mismo bien ahora yo quiero conectar yo quiero hacer una pequeña cadena aquí miren vamos a hacerlo aquí esta ya está cortada bien miren miren para esto yo voy a hacer una para hacer una para para hacer una mascarilla un portamacarilla un portamacarilla yo quiero voy a desconectar 7 eslabones entonces voy a contar 1 2 3 4 5 6 y 7 ok este miren aquí vamos a contarlo de nuevo 1 2 3 4 5 6 y 7 entonces este es mi número 7 yo lo voy yo lo voy a dar vuelta y vamos a buscar la fisura que tiene miren aquí vamos a ir dándole vuelta tienen que tener un poco de paciencia y buscar hasta llegar donde está la conexión ven donde están aquí miren voy a buscar la conexión que tienen ambas y ya miren que listo miren si lo quiero conectar nuevamente solo tengo que hacer eso si lo quiero de conectar ven entonces ahora yo voy a tomar la cadena porque quiero hacer que quiero hacerle algo diferente y voy a utilizar lo mismo lo mismo eslabones o sea la misma cantidad de eslabones que voy a usar en esto lo voy a usar en esta y vamos a contar 1 2 3 4 5 6 y 7 ok este es este es mi número 7 entonces para esto aquí si tenemos que usar las pinzas tomamos de manera fuerte sin maltratar la cadena porque puede ser que se peleen porque estamos trabajando con metal y aluminio entonces siempre le he dicho que para para dejar para abrir nuestros nuestros celabones o abrir las cerdollitas tenemos que mirar mirar entonces no tenemos que abrir de esta forma así ahora ya no vamos a abrir de esta forma esto es un poquito ella está un poquito apretada de esta forma ven así sacamos este eslabón que está aquí ahora vamos a tomar este miren y vamos a buscar la conexión así de esta forma y vamos a cerrar miren estoy haciendo poquita de fuerza porque esto es el abone de cadena de aluminio es un poquito apretada miren y cerramos ven ven que fácil ahora voy a conectar esta con esta que está aquí voy a hacer el mismo procedimiento abro busco la conexión vamos a apretar vamos a apretar encerramos y ya miran cómo va quedando ven vamos a ponerse para cambiar en cómo va quedando ahora vuelvo y tomo cuento mis siete elabones que voy a necesitar para ponerle aquí pues lo vamos a hacer esta conexión una una de acrílico una de metal una de aluminio perdón y una de acrílico y así sucesivamente entonces vamos a hacerlo de nuevo contamos contamos un eslabón dos tres cuatro cinco seis y siete entonces este es el número 7 voy a buscar miren no voy a abrir de esta forma sino abro así en forma horizontal y punto esta punto esta busco mi conexión y y y y y y hacemos esto tenemos que tener una un buen juego de pinza para hacer esto para que no ayude y también para que la pinza no se puede maltraten aquí está mi otra 7 si quiero lo que puedo hacer también hacer esto miren busco la conexión de aquí y busco también la conexión de aquí y lo hacemos despacio y entramos también despacio pero me gusta más hacerlo ya directamente así porque así también tengo la seguridad de que quizás por razón o causa o consecuencia no se va a romper el eslabón de acrílico ven miren y ya así nuestra cadena o nuestra puerta mascarilla va tomando va tomando forma también aquí mismo lo que tenemos que hacer es tomar también un eslabón de una cadena y colocársela y pegársela ahí también y poner el enganche para la mascarilla ven que fácil es sumamente fácil de hacer muy divertido queda muy práctico si quieren hacer una pulsera también lo pueden hacer así también y eso es todo eso es lo que tenemos que hacer entonces aquí yo voy a seguir trabajando en esto espero que este vídeo sea de ayuda para esa chica que quería que le enseñara a hacer esas conexiones y voy a seguir trabajando bueno chicas suscríbase a nuestro canal recuerden que es muy importante que se suscriban que compartan nuestro vídeo para que nuestros vídeos sigan creciendo y nuestro canal también siga creciendo gracias a todos por su apoyo si quieren escribirme escríbanme directamente al instagram yo respondo más rápido por ahí lo voy a ser sincero sincera mejor escríbanme por ahí para que lo pueda pueda tener pueda atender sus solicitudes bueno nos vemos pronto hasta otra entrega del rincón de rosy nos vemos y espero que este pequeño vídeo le haya ayudado de esta hermosa cadena bueno nos vemos pronto bye se le quiere a todas no olviden de suscribirse seguirnos en las redes como el rincón de rosy rd y compartir nuestro vídeo pues muchas gracias a todas nos vemos pronto hasta otra entrega no 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 ¡Suscríbete al canal!